Las agendas de investigación de la yuca, la papa, el tomate y el aguacate se trabajarán en forma conjunta en Centroamérica, como parte de un programa que pretende impulsar la competitividad de los agricultores y reforzar la seguridad alimentaria y nutricional en esta región. El Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola, OPRICA, coordinará el trabajo que sobre estas cadenas productivas desarrollen los Institutos Nacionales de Investigación Agrícola Centroamericanos. El PRICA es impulsado por la Unión Europea y el ICA. Los investigadores que participarán en el programa se reunieron en Costa Rica para empezar la definición de agendas para cada producto. Mejorar el acceso a los mercados y consolidar redes para la innovación agrícola son algunos retos de esta iniciativa, según el director general del ICA, Víctor Villalobos. Las tecnologías, el conocimiento, la innovación, tiene que estar sustentada precisamente y con un objetivo común de mejorar la situación de los productores, de mejorar el acceso a los mercados, de mejorar en cada uno de los lagunes de las cadenas los procesos para que finalmente llegue a consumir un producto que sea valorado, que sea pagado justamente. Las cadenas tendrán entonces que ser conceptualizadas desde la semilla misma hasta el consumidor. El cronograma de trabajo se definirá durante el primer y segundo trimestre del 2013, al tiempo que se consolidan alianzas público-privadas en los países centroamericanos, de las que se originarán 24 consorcios locales de investigación. Es porque la innovación no ocurre, no ocurre en el suelo, no ocurre en la máquina, no ocurre en el software, no ocurre en el laptop. La innovación ocurre en las personas y en las organizaciones. El proyecto BRICA representa un modelo de entradición por varias características. Primero, porque estamos partiendo de la demanda de los actores. Segundo, porque estamos organizando redes y estructuras a partir de los consorcios locales de innovación y regionales de innovación. De acuerdo con los investigadores reunidos en Costa Rica, se debe mejorar el conocimiento de los pequeños productores sobre manejo integrado de los cultivos y se les debe facilitar el acceso a germoplasma. Además, es necesario brindarles herramientas para el manejo postcosecha, la agregación de valor y la mejora nutricional de sus productos. En Centroamérica, la yuca, la papa, el tomate y el aguacate son parte fundamental de la dieta de millones de personas. El objetivo de los consorcios impulsados por el programa BRICA será trabajar de la mano de los productores y que sean sus demandas las que determinen las prioridades de investigación. ¡Gracias!